Hola Elo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Te quería preguntar por esta llegada a Bois. ¿Cómo te has reencontrado con un club que ya conoces muy bien? Sí, de hecho, estoy muy contento por mi regreso a Bois. Seguramente ahorita las cosas no han estado marchando bien, pero soy de los que pienso que para estar en Bois hay que saber estar y saber jugar allí. Así que por ese lado también va a asumir el reto y ya de una a las órdenes del técnico para lo que va a ser esta clausura que es muy importante para nosotros. Hansel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bruno, un gusto, ¿cómo te ha ido? Hola Bruno. Bien, bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, estoy bien. Qué gusto conversar contigo después de tiempo, ¿no? Ya tocaba, ¿no? Sí, después de tiempo creo que ya tocaba. Estaba por ahí un poco desaparecido, pero con muchas ganas ahora y ya pensando en lo que se viene, ¿no? Esta parte del año que es importante también para todos nosotros. Te voy a ser sincero, cuando me di esa información tuya, yo sí me vi un poco sorprendido porque sí pensé honestamente que terminabas la temporada en Cinciano. ¿Esto sea de un momento a otro o ya venían con conversaciones por varias semanas, francamente? Bueno, con Cinciano yo la verdad también pensé que iba a renovar. Ajá. Ya se había conversado al final por cosas del fútbol, tú sabes, a veces pasan algunos detalles y terminé pues al final arreglando en Cusco. Y después pasó lo que pasó, ¿no? Bueno, como a segunda estuvimos por ahí un poco, pero siempre con la ilusión y las ganas de seguir estar, de seguir estando y bueno, ahora gracias a Dios la oportunidad de volver a estar en la Liga 1 que creo que es lo más importante para mí. A ver, venís de esta gran Liga 2 donde Bois no quiere volver. ¿Qué tan difícil es y están pensando de cara a sumarlo a la mayor cantidad de puntos por el descenso? ¿Se habla de un posible descenso o por ahora no? Para serte sincero, no se habla del descenso. Yo he llegado y estamos pensando más en intentar a una sudamericana. Ya el equipo tuvo una experiencia el año pasado, entonces quiere repetirla. Obviamente hay que empezar a sumar, ¿no? Y con esto, con el torneo descentralizado se complica un poco porque los equipos están muy bien armados y conocen sus localidades. Por eso es que nosotros, con todas las dificultades que tenemos o los problemas que se pueden presentar en el camino estamos tratando de donde vayamos a sumar, que creo que es lo más importante y en esta clausura ya después de algunos partidos y una racha ahí un poco en contra queremos empezar a levantar. Yo creo que eso es lo que le falta al equipo en cuanto al estado de ánimo, ¿no? Porque jugadores y plantel tiene y esperemos que podamos levantar ahora. Tienen jugadores, tienen plantel, han hecho muy buenos partidos en la apertura pero lamentablemente los resultados no los han acompañado en una campaña con muchos altibajos y te lo digo con la mejor buena onda, buena intención porque para el clausura, si mantienen esa línea y no mejoran y no hacen los correctivos necesarios el tema puede ser mucho más complicado y más aún cuando hay una clara tendencia de los equipos a hacerse muy pero muy fuertes en casa sobre todo los equipos del interior del país. Sí, eso lo tenemos claro, ¿no? Para eso, justo hace unos días me preguntaban cómo estaba y cómo veía lo que va a ser el clausura y yo creo que lo más importante es vernos a nosotros como equipo, como plantel, lo que tenemos, lo que somos y las cosas que podemos mejorar. Por ese sentido me quedo tranquilo que en esta etapa del año y en este torneo clausura haremos lo posible por levantar y creo que es lo que necesitamos también por el estado anímico, como te digo, ¿no? A veces una victoria te da la confianza para que el siguiente partido puedas salir con las ganas de querer robar puntos afuera y vuelves a casa. Entonces, yo creo que por ahí va el tema. Como te digo, el equipo tiene buen plantel. He conocido y conozco a la mayoría de los jugadores y espero que también en cuanto al tema de las lesiones también nos ayude un poco porque hemos estado complicados en eso. Te preguntaba un poco fuera de cámara y también hablaste un poco de estar desde el día uno. ¿Estás hoy habilitado? ¿Estarías? Obviamente no te voy a pedir el once inicial porque ya sé que muchas veces no se dice, pero ¿estarías para ser titular? ¿Podrías? Sí, ya bueno, seguro que mañana ya me lo dicen porque bueno, ya hemos estado trabajando conmigo en el once. Yo estoy con toda la predisposición y con las ganas también de estar. Como te digo, conozco el plantel, conozco al equipo, entonces no me va a costar mucho acoplarme y bueno, con todas las ganas de empezar a aportar, ¿no? En base a mi experiencia o lo que pueda yo rendir dentro del campo con mucha ilusión y ganas de volver a estar en la Liga 1 y empezar a, ahora que jugamos de local, empezar a ganar en casa. Físicamente y futbolísticamente, te lo pregunto porque te conozco hace muchos años, ¿estás a tope? ¿Diez puntos para el fin de semana en caso el técnico te requiera? Sí, ya este año ha sido raro para mí por lo que viví, pero en cuanto al tema de lesiones y por ahí, cosas que se presentan, estoy al 100%.